Bueno, se las debía, ahora se las pago. Capitana Marvel está ya en cine, ya lleva un par de semanas en cartelera, una película más del famoso universo Marvel que llega hasta nosotros, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, que son también autores del guión, protagonizada yo creo que de manera muy sobresaliente por Brie Larson, tomando en cuenta todos los obstáculos que pertenecer al mundo Marvel le pone a supuestas historias interesantes. Aquí tenemos sí el origen de una heroína, aquí tenemos sí una película más que tiene que entrar al enorme engranaje que ya Marvel ha hecho, pero que de alguna manera con partes muy flojas y con partes realmente fuera de todo tipo de interés, es un superhéroe o en este caso una super heroína más, tiene sus puntos de ventaja. Nos cuentan la historia de esta chica que se tiene que encontrar a sí misma, un poco tirándole al rollo de la supremacía, nos cuentan la historia de esta chica que de repente se da cuenta que ha sido parte de un gran engaño, tiene que salir de ahí, hay mucho por superar, hay mucho por trabajar y ella tiene que hacerlo prácticamente sola. De repente se encuentra ahí como abandonada por sus amigos y lo que yo diría en este caso es que si bien para el público adulto no es para nada una película atractiva, no se preocupen, no está dirigida al público adulto. La película está dirigida a los niños y si ustedes tienen un niño, especialmente una niña de 7, 8, 9 años, creo que va a ser una película tremendamente atractiva para ella. ¿Por qué? Porque va a conectar inmediatamente con un personaje perdido, como lo son los niños, va a conectar inmediatamente con un personaje que tiene que superar barreras que normalmente no deberían estar ahí y en un discurso además bastante ligero, bastante tranquilo, bastante amable. Entonces, adultos no, niños sí, para los niños está muy bien, para los adultos nos deja bastantes cosas a desear. Ahí está Capitana Marvel. ¡Gracias!